Hola amigos, yo soy Yo Rivero y esto es un nuevo vídeo de mi canal. Episodio número 7 de la octava temporada American Horror Story Apocalypse y ya prácticamente estamos llegando al final. Aunque no lo crean, solo nos quedan 3 episodios. 3 episodios para llegar a, bueno, a solucionar de alguna manera esta temporada todos los dilemas que se han habiado en ella. Como ya saben, nos hemos olvidado de los Púrpura, de esos personajes que vimos en los primeros 2 episodios prácticamente y que desaparecieron de la faz de la Tierra, por así decirlo, en este apocalisis porque, bueno, fueron todos asesinados por el personaje de Benevol, el personaje de Sarah Paulson, que pensábamos que iba a tener gran importancia y para nada. Al final ha sido Cordelia la auténtica protagonista de esta temporada y a la que más estamos viendo y, bueno, en este episodio, en este caso, como ya sabes, bueno, no han ocurrido demasiadas cosas, pero sí que hemos visto cositas interesantes. El capítulo empieza de forma espectacular con Dina, dice, bueno, esos poderes de vudú, esos muñecos, vemos como ella, bueno, sobrevive de alguna manera a través del color verde. Me ha gustado mucho eso, que ya no es cuestión de blancos y negros, sino de verdes, del color del dinero. Vemos como, bueno, a través de encargos privados, pues supera su forma de vivir, pues haciendo esos encargos personales o, bueno, como una autónoma, en definitiva. La verdad que es una pena que haya tenido que acabar así, con esos poderes tan importantes, pero, bueno, como ven, Cordelia, una de sus posibles soluciones para el caso de Michael Lando, para poder solucionar este tema, pues, bueno, es acudir a ella para poder llamar a Papá Ledba, y que Papá Ledba, pues, bueno, abra una puerta y permita meter a Michael en el infierno y que, bueno, que quede ahí flotando y que nunca más vuelva a molestar. Pero, claro, la deuda es muy cara. Volvemos a ver a Anand. Ha sido una sorpresa muy agradable. Pensábamos que no la íbamos a ver, porque, bueno, la esperábamos, por lo menos, en el capítulo de Marte's House. Pero, bueno, la vemos aquí. Sabemos que la actriz, bueno, sigue teniendo buenas relaciones con la serie, con Raya Murphy, pero tampoco tiene una aparición muy especial. Dice que se lo está pasando bien en el infierno, así que, bueno, Fiona, pues, de alguna manera le hizo un favor. ¿Qué pasa? Que Papá Ledba le pide prácticamente el sacrificio de todas sus brujas a cambio de poder, bueno, salvar a la humanidad. Pues, tiene que matar, de alguna manera, a todas sus brujas, ofrecerle sus almas. Y por lo que vemos, bueno, pues, Cordelia no está dispuesta a pasar por ahí y, bueno, rechaza su propuesta y ahí queda la cosa. Seguimos avanzando en el capítulo y, bueno, otra de las puntas importantes que vemos es la resurrección de Myrtle. Vemos como Cordelia, bueno, hizo un conjuro y que inevitablemente, supuestamente, porque tuvo una, bueno, una premonición de lo que iba a ocurrir en Apocalipsis dos años antes y de esa manera, pues, bueno, revivió a Myrtle porque consideraba que tenía que tener todo su equipo de su lado. Y, bueno, vemos de nuevo como Myrtle vuelve a nombrar a España. Me parece que está sesionado, no sé, igual vemos algo más adelante. Habla de Madrid y de Barcelona. ¿Y todo esto por qué? Porque, bueno, rescatamos a otra de las brujas, en este caso, la actriz que habíamos visto, Jim Collin, en los primeros episodios, como decía. Y, en este caso, es una bruja que es capaz de leer la mente. Y, por lo tanto, pues, bueno, también tiene importancia. Vemos cómo está grabando un capítulo o, bueno, una película de miedo de Navidad que, bueno, hace mucha referencia, como ya habrán visto en Twitter y demás, a un capítulo que rodó para la televisión. Parece ser también la actriz. Y, bueno, pues, como siempre, Ryan Murphy jugando con estas citas históricas. Bueno, en vano es American Horror Story. No nos olvidemos de eso. Y, bueno, pues, ahí tiene su guiño, por supuesto, a las grandes divas del momento, como es en el caso de Jim Collin, que, como vemos, es una parte importante para descubrir que los Wallows, los brujos, pues, bueno, eran unos traidores. Prácticamente vemos en el capítulo cómo ellos están absolutamente en contra de las brujas que tienen en Michael. Básicamente, su único fin, su único objetivo es que él llegue a ser el supremo y que lidere a todos. Y, bueno, vemos cómo prácticamente descubren que es así, que han matado a uno de los suyos y lo reviven. Como vemos en esa escena de la gasolinera, y, bueno, pues, de alguna manera, pues, vemos la importancia, una vez más, que tiene Mallory. Y es lo que vamos a hablar, sobre todo, un poquito más adelante. Pero, bueno, como digo, recuperan a este brujo y, bueno, pues, en definitiva, otra de las partes más importantes de este capítulo es que vemos al personaje de Miss Smith. Vemos por qué estaba en el supermercado y, bueno, llegamos hasta ahí a través de personajes de Coco, que, bueno, descubrimos que, de repente, tiene el poder de saber cuántas calorías tiene cada alimento. La verdad que no sé si esto es una coña, es un vacilón, es una broma, o que realmente Coco va a tener algo de importancia. No en vano, era uno de los personajes que estaban ocultos, ¿no?, que le habían puesto ese hechizo de doble personalidad, por así decirlo. Bueno, estaban ocultos una persona que no era la suya, pero, no sé, la verdad que me hacen dudar, tanto con Mallory como con Coco como con Dina, bueno, qué importancia van a tener realmente cuando volvamos a la línea temporal actual. Porque recuerden que ahora estamos en la anterior, aún estamos viendo qué pasó durante todo este tiempo y que, porque, al final, solo aparece Cordelia con Madison y con Middell. Pues bien, vemos cómo sucede este maravilloso sacrificio con todas las brujas vestidas de negro, como debe ser, y bueno, Miss Smith no tiene ningún miedo, vamos, se deja prácticamente quemando, le queda otra junto a los otros dos y, bueno, en este, una vez más, momento bíblico, como cuando Jesucristo fue colgado en la cruz con los otros dos un ladrón y, bueno, en fin, vuelve a removerar un poco este momento de la Biblia y recordemos también que vemos la última cena. Como bien dice Cordelia, es posible que aquella cena fuese la última vez en la que iban a estar todas juntas. Tanta cita bíblica, estamos hablando de Dani y Eva, de la última cena, de la manzana, de la tentación, en este caso hemos visto como el sacrificio, ¿no?, de los tres como si fuese Jesucristo. Todo esto me lleva a pensar que en definitiva es por lo que quería hacer especialmente el análisis de este episodio al personaje de Mallory. Yo creo que en definitiva van a jugar esta carta y creo que definitivamente Mallory es una hija de Dios y supuesta hermana de Jesucristo. No me queda ninguna duda, Mallory tiene unos poderes muy especiales, es capaz no solo de revivir al siervo, como vimos en aquella escena, no solo de revivirlo, sino de rejuvenecerlo y hacerlo más joven. ¿Quién persona podría ser eso? Pues prácticamente el único que podría serías Dios. Dios es el poder porque fue el Señor de la creación. Además de eso, vemos en este episodio cómo es capaz de abrir, ¿no?, por un lado a Coco para sacarle ese trocito que se había comido y poder sobrevivir porque, bueno, se había ahogado, ¿no?, de alguna manera o quizás era alérgica. Y vemos cómo la reviven con una sencillez absoluta y con toda su calma. No en vano, Mallory dice que lo único que quería hacer era ayudar. Y qué figura más que Jesucristo que en el fondo pues era el único que venía a ser aquí a la Tierra, ¿no? El Hijo de Dios enviado por Dios a la Tierra para enseñar a todos, pues bueno, cuál era el camino de alguna manera y todo era bondad. Solo dudó en algún momento, justo antes de morir. Y quizás lo veamos también en Mallory, quizás dentro de los próximos episodios veamos algo de esto. Y bueno, aquí dejo ya mi teoría de que realmente estamos jugando con esto, de que Michael Lando se asombró tanto del poder tan poderoso que tenía Mallory porque prácticamente es la imagen y semejanza de Dios, pero en este caso en una mujer. Ya saben que, bueno, continuamente estamos viendo el empoderamiento, el feminismo, la igualdad en las temporadas de American Horror Story. Bueno, las mujeres tienen un papel muy, muy importante. En este caso lo estamos viendo con la Suprema y nos están haciendo creer que efectivamente la cosa va por ahí. Que va por la Suprema, porque Mallory iba a ser la nueva Suprema, que Cordelia le está pidiendo fuerza, pero creo que esto va a ir mucho más allá y claramente la temporada tiene que acabar de forma épica. No sé si realmente al final ganará Michael o ganará Mallory, pero creo que al final esto va a ser básicamente un enfrentamiento entre el cielo y el infierno, entre Dios y Satanás. Esos dos enfrentamientos que han estado toda la vida entre el bien y el mal y en medio de todo esto la humanidad, que es el apocalipsis que estamos viviendo. Es posible que la Mallory vaya atrás en el tiempo, es posible que ella tenga más fuerza, que por fin pueda enfrentarse a Michael Landon y el anticristo no cumpla con su cometido, pero en definitiva creo que Mallory efectivamente, no digo que sea una diosa, pero sí quiero que es un representante de esa parte buena del ginger jam, ¿no? Pues de alguna manera es la hija, es la hermana de Jesucristo aquí en la Tierra y que va a tener mucha importancia en ese sentido, de hecho la vemos siempre con una corona. Bueno, pues todo esto me hace pensar que vaya la cosa por aquí y lo digo aquí en este vídeo a tres episodios de acabar la temporada y bueno, como siempre, sabes, si estás de acuerdo con mi teoría, si alguna vez la has pensado, déjame en los comentarios y podemos hablar entre todos de otras posibles pistas que nos haya dejado Reyes Murphy a lo largo de los dos capítulos para averiguar si realmente Mallory es la hija de Dios. Bueno, si te ha gustado este vídeo déjame un me gusta y como siempre aquí te voy a dejar un botón, ¿vale? Si le haces clic te quedas suscrito en la comunidad y podrás ver los vídeos que voy a estar subiendo sobre American Horror Story y los que nos quedan y otros vídeos, otros contenidos. Aquí debajo YouTube te va a recomendar un vídeo. Échale un ojo y si te gusta ya sabes que me ayudas mucho si me dejas una mano arriba o un dedo arriba. Sin más, nos vemos muy pronto aquí en un nuevo episodio de Análisis de American Horror Story Apocalips o en cualquier otro vídeo de mi canal. ¡Chao!